André, vamos a por aquí invitar a los papás de la quinquillera, pasen, ellos serán los primeros que pasan por aquí, así es que vamos a enviarles un fuerte aplauso, aguardan el aplauso, que se escuchen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.